Ojo chico, chico, lo求en para la tribuna. Ojo chico, lo Vamos a ganar, no tengan ninguna duda. En Venezuela, un trámite es en Rusia. Antes que partido, tengo patria. ¿Qué fueron el domingo? No, 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 no. Descubrazado a mujeres. Por eso nuestro lema tiene tres valores. Vida, verdad y libertad. Les pregunto, ¿ustedes creen que México está mayor que nunca? ¡No! ¡Presidente! ¡Presidente! Tengo millones de corazones. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!